Amate Escalante estará este sábado en León, donde además de impartir una masterclass, revisará algunos trabajos realizados por cineastas. El laureado creador guanajuatense fue invitado por alumnos de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana para hablar sobre su trabajo en cine, dirección, creación de guiones y dar críticas a los interesados en mostrarles su trabajo. La clase tiene el nombre del cine y la inspiración a la realidad. Comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 7 de la tarde, con espacio para Coffee Break. AdChoices Advertising Real Invented by The Arts te puede interesar, poderosos de Hollywood lo quieren fuera, asegura Johnny Depp Amat ha sido premiado en festivales de cine como Cannes, Veneza y otros, por eso lo invitamos a dar una masterclass donde hablará de su experiencia como mejor director, como es una inspiración, además de hablar de cómo hacer un guión. Está abierto a todo público que quiera escucharlo y recibir alguna crítica, dijo Tatiana Briseño, quien es parte de la organización. Es muy interesante, porque él hace sus guiones y trabaja con no actores en sus películas. También pidió que abriéramos un espacio para revisar cortometrajes de estudiantes, para darles feedback, añadió María Alcántara, quien también es parte de la organización. El costo es de 800 pesos, el cupo es limitado a 20 personas, solo quedan 7 espacios disponibles. Los interesados se pueden inscribir al teléfono, 4.771.241.298. La cita es en las instalaciones de Community Privada Fuerteventura 109 en la colonia Arvide. Amat Escalante actualmente trabaja en un nuevo proyecto. Tras terminar su participación como director en la serie Narcos, de Netflix, te puede interesar, porque este 3 de octubre se celebra el Día de las Chicas Pesadas. ¿Quién es Amat Escalante? El director de cine nació en Barcelona, España, pero debido a que lleva años viviendo en Guanajuato, ya se considera de aquí, por eso siempre presume ser guanajuatense. En 2001 viajó a España a estudiar edición y sonido en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, SEC. Después de su estadía en Barcelona, ingresó a la Escuela Internacional de Cine y Televisión, EICTEP, en La Habana, Cuba. En su regreso a México, dirigió el cortometraje Amarrados, 2002, por el cual recibió un premio en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2003. Posteriormente trabajó como asistente de Carlos Reigadas en la cinta Batalla en el Cielo, 2005, Reigadas y Amat se volvieron amigos cercanos, por lo que el primero decidió coproducir algunos de los primeros largometrajes de Escalante, Uno de estos filmes es Sangre, 2005, que fue incluida en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes 2005, así como del Festival de San Sebastián y el Festival de Rotterdam. Su cinta Ellie fue seleccionada para competir por la Palma de Ori en el Festival de Cine de Cannes 2013, y fue galardonada con el premio al Mejor Director, por el jurado presidido por el director estadounidense Steven Spielberg. Su más reciente película es La Región Salvaje, con la que ganó el León de Plata como Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia en 2016. Puede interesar, video, así de sabroso va la salsa Britney Spears, y hasta Sakira le aplaude precalifica tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!